Amigos de Viaje Pancartero, con la Cordillera de los Andes de fondo, nos encontramos en Rinconada de los Andes. Vimos a conocer el Santuario de Santa Teresa de los Andes, la primera santa. Recuerda suscribirte al canal, soy Irlander Irlandes y esto es Viaje Pancartero, así que vámonos. Pancartero, definitivamente el zoom de la cámara no le hace justicia a lo que ven los ojos, no le hace justicia a esta maravilla de paisaje al fondo de la Cordillera de los Andes. Creo que aquí es mucho más fácil conseguir a Dios que en las ciudades, con esta belleza de la naturaleza de fondo, es más fácil elevarse y darse cuenta de lo hermoso que puede ser el cielo, la grandeza del creador. Pancartero es uno acostumbrado a la ciudad, llegar a una zona verde, una zona tranquila, tal vez también una zona de oración, es muy bonito porque te relajas y logras desenredarte para poder estar más tranquilo y iniciar la semana laboral de nuevo. Esto es Viaje Pancartero, yo soy Irlander Irlandes, recuerda suscribirte al canal y los dejo con estos colores otoñales aquí en La Rinconada, en la quinta región de Valparaíso. A los alrededores del santuario hay amplias zonas verdes donde la gente viene a descansar, también hacen comida, pues disfrutar un día diferente en familia. Mucha gente viene también a pagar promesas a la santa, una santa sumamente joven, solamente vivió 19 años, murió de tifus y vispería en 1919. Sua alteresa nació el 13 de julio de 1900 y a los 19 años después de ir a misa, terminó falleciendo por esta enfermedad que golpeaba en ese tiempo mucho. Ella a sus 14 años entró en el monasterio de las Carmelitas, así que en breve cinco años logró caminar y dar un ejemplo de santidad tremendo. Es aquí donde le hacen, digamos, la devoción a esta primera santa chilena. Estas son algunas de las placas que le hacen la gente por favor de recibir a Santa Teresa de los Andes. Y pues vienen aquí a pagar sus promesas, encontrarse con Dios en esta bella región de Chile. Sor Teresa de los Andes fue beatificada el 3 de abril de 1987 por Juan Pablo II en el Parque Gilles, en una misa multitudinaria, y posteriormente fue canonizada en 1993. Este templo votivo fue hecho a partir de la beatificación de Sor Teresa en 1988 al año siguiente. Recuerda suscribirte al canal, soy Irlander Hernández y esto es Viaje Plancartero. Nos puedes seguir en Instagram, en Twitter, en TikTok, para allá subimos videos mucho más cortos que los de aquí en YouTube. Aquí está todo bien pensado, incluso hay un restaurante y también hay ventas de empanadas para comida, etc. Incluso este restaurante que es pet friendly, así que si usted no trajo comida, vienen aquí, lo atienden bien. También hay unas mesitas que si usted trajo su comida, aquí se sienta y come feliz, come contento. Ahora nos dirigimos a la cripta donde están los restos de Santa Teresa de los Andes. Vamos a ver porque digamos que es una de las partes donde más la gente viene. Mucha gente viene a misa, mucha gente viene a conocer y otros vienen a pagar sus promesas. ¡Gracias! 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 Creo que ya somos amigos en Facebook de Santa Teresa. ¡Gracias! ¡Gracias! Me llama la atención que aquí tienen los QRs para la oración, para las mandas, la señal en vivo y también la oración de Santa Teresa de los Andes. Pancarteros con la cordillera de los Andes al fondo. Les deseamos feliz día, feliz tarde, feliz noche. Esto es Viaje Pancarteros desde aquí en Tincolada de los Andes en la quinta región de Chile.